Pues bueno mi gente, ahorita les vamos, como les dije, le vamos a poner las cuatro llantas nuevecitas a esa Ram 1500 Aquí están las llantas mi gente, que le vamos a poner unas 275-60-20 Es la Milestar Patagonia XT Guáchele mi gente, que bonito rodado, tiene algo bien Ahorita original esa troca viene con 275-55-20 El cliente la levantó poquito y me dijo que le podía recomendar Le dije, pues hay que ponerle la 275-60 como una media pulgada más alta Le va a quedar bien, porque en sí nada más la niveló Y me dijo, tampoco no quiero que esté muy alta Así que pues bueno, solo una media más alta y le va a quedar al 100 Así que pues bueno mi gente, también tengo estas llantas de aquí que se las ordené a otro cliente Es un cliente que tiene una compañía de construcción A él le gusta ponerle llantas de este estilo, todo terreno atrás Y enfrente le vamos a poner unas para la carretera, tipo highway Pues estas llantas son para un duble, un troque 3.50 o 4.50 No me acuerdo, pero es un troque pesado Tiene 225-70, 19.5 Así que pues bueno mi gente, vamos a ponernos a cambiar las llantas al cliente Y con esto nos despedimos mi gente, muchas gracias por ver este video Les mando un fuerte saludo mi gente, échale ganas Y por nosotros aquí andamos con todo, echándole ganas siempre para adelante Así que pues bueno, acompáñenos a cambiar las llantas Y así que pues bueno, acompáñenos a cambiar las llantas al cliente Miren mi gente, un consejo para cuando ustedes van a pintar los rines Como miren, en este caso el cliente los acabo de pintar Pero le echó pintura de la que se despega Mira, si miran, esta pintura es como de plástico Y este ya le dijimos Esta pintura al momento que tú quitas la llanta, se le despega Aunque lo hagan con mucho cuidado, se despega la pintura Por eso es que si ustedes van a pintar los rines Primero pongan las llantas y ya luego los pican Para que no se les despegue Bueno, seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, pues ya estuvo ¡Ah! Nos ocupamos más chino ahorita ¡Gracias a Dios! Ahorita que ellos andan haciendo Pues eso, solo un cambio Desmontar ocho llantas y montar cuatro llantas El cliente solo quería pasar las cuatro llantas buenas A otros rines de aluminio Porque traía de fierro y bueno Es un show, pero bueno ya tengo la llantita Para la troca, déjala pongo de volada Y pues como se la saben Mi gente siempre me gusta echarle al morón a la llanta Después que pusimos las cuatro nuevecitas Pues para que se le mire al cienón El cliente ahorita va a ir a volver a pintar los rines Así que nada más le voy a echar un riquito A los rines no los voy a echar Para que se le pegue mejor la pintura Así que pues bueno mi gente ya quedó Miren nomás que chulada Y como quedó la ram Algo bien con ese tipo de llantas todo terreno Pues si dio un buen cambio Así que pues bueno mi gente Nos vemos para el siguiente video Échenle ganas, échenle ganas Cambio afuera